Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Bruno y en esta ocasión les voy a enseñar una aplicación muy buena para poder cambiar la ubicación de su dispositivo. Ustedes me van a preguntar, Bruno, ¿para qué puedo utilizar esto? Lo puedes utilizar para muchísimas cosas bastante interesantes. Uno, privacidad. Puedes ocultar tu ubicación y puedes prácticamente evitar mandar una ubicación real si es que no quieres hacer eso. También, número dos, lo puedes utilizar en diferentes aplicaciones. Número tres, puedes utilizar esta aplicación para personalmente moverte, por ejemplo, en Pokémon GO o en juegos de localización. La verdad es que es bastante interesante. No lo voy a enrollar mucho con el intro. Les voy a explicar más adelante qué trata, cómo lo podemos hacer y prácticamente qué es y cómo se utiliza esta aplicación. Así que vamos con el video. Bien, gente. Esta es la aplicación. La verdad es que está disponible tanto como para Windows como para Mac. Entonces, vamos a tener que bajar la aplicación que se llama AnyGo, que va a estar toda la información en la descripción de este video. Vamos a seleccionar cuál dispositivo vamos a utilizar. En este caso, un iPhone. Algo muy interesante es que tiene la opción de conectar mediante Wi-Fi. En mi caso, no es posible porque yo ya estoy en iOS 17. Entonces, todavía no se actualiza hasta la última versión. Así que conectamos nuestro dispositivo vía cable USB a nuestra computadora. Y aquí tendría que aparecernos prácticamente el mismo dispositivo, pero con un iconito de un USB. Le vamos a dar el siguiente y después vamos a tener que habilitar el modo desarrollador. Este modo lo habilitamos prácticamente yéndonos a ajustes, privacidad y seguridad. Vamos a buscar hasta mero abajo el modo desarrollador. Vamos a activarlo. Reiniciamos nuestro dispositivo. Ponemos nuestra contraseña y prácticamente sería todo. La aplicación se vuelve a reiniciar. Nos vuelve a decir que si le damos accesos a la aplicación, le damos que sí. No hay ningún tipo de problema ni hay que temer absolutamente nada. Aquí vamos a seguir. Vamos a volver a darle aquí en nuestro dispositivo. Le damos próximo. Ponemos nuestra contraseña de nuestra Mac. Y ya prácticamente habiendo hecho esto, va a cargar la aplicación y nos va a dar prácticamente lo que es el GPS o el mapa. En el cual nos vamos a poder mover prácticamente por cualquier zona o parte del mundo. Como ustedes pueden ver, una vez que ya este proceso haya terminado, nos va a aparecer prácticamente lo que es el minimapa. Aquí en este mapa vamos a podernos mover y podernos cambiar y poder hacer diferentes funciones. En este caso, únicamente cambiar de spot de un punto hacia otro punto. Después tenemos de un punto A a un punto B. Que por ejemplo, si tú quieres ir, no sé, de México hacia, no sé, Puebla. Le puedes poner ahí, puedes poner que vas en carro a cierta velocidad. Y prácticamente se hace pues toda la simulación. Y también si tú quieres agregar más puntos o diferentes paradas, lo puedes hacer. Esta aplicación la verdad es que nos sirve para cambiar la ubicación del GPS en nuestro iPhone con un solo clic. Esta aplicación también nos permite simular el movimiento del GPS a lo largo de cualquier ruta personalizada. También con un joystick por si queremos moverlo en prácticamente una forma más normal. Esto la verdad es que nos funciona en aplicaciones y juegos como por ejemplo Pokémon GO. Para poder simular prácticamente una caminata normal. Esta aplicación es totalmente compatible con iOS 17 y también con Android 14. La verdad es que la he estado probando y ya la conozco desde hace muchísimos años esta aplicación. Y funciona a la perfección. Realmente Pokémon GO no tiene ningún tipo de problema con este tipo de aplicaciones. Porque no la detecta, no te banean, no pasa absolutamente nada. Es una aplicación totalmente legal para poder explotar un poquito más lo que es el juego. Ya que muchas de las veces en ciertas zonas no te salen diferentes Pokémon o encuentros o diferentes caramelos. Entonces lo que hace esta aplicación es simplificar un poquito esto. Y también lo más importante es que como ya les había comentado nos permite poder proteger nuestra privacidad de una forma súper sencilla. La verdad es que la aplicación está muy completa y está bastante sencilla de utilizar y funciona para muchísimas cosas que nosotros necesitemos hacer en el día al día de nuestro dispositivo. Incluso hasta para jugarle una broma a algunos amigos y decirles mira no estoy ahorita en la ciudad, ando fuera, te envío mi ubicación o prácticamente cualquier tipo de idea que se les ocurra. Lo pueden hacer con esta aplicación de una forma súper fácil. Antes de concluir con este video quiero decirles que toda la información y todos los links van a estar abajo de este video para que ustedes vayan y chequen la aplicación y la bajen en su computadora. Si el video les ha gustado y más que nada les ha servido ya saben denle like, pónganlo en favoritos o alquí o sugerencia con la caja de comentarios. Y pues bueno gente, sin nada más que decir yo me despido y se ver un quizá recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye bye.